Gracias por dejarme quedar Oye, mi casa es tu casa Será una semana Suena bien Genial Bueno, descansa Hushiguro Sí Quítate la ropa ¿Qué? Quítatela, sé que puedes oírme, pequeña perrita Quítatela, quítatela bien despacio ¡Hitadori! ¿Qué demonios? ¿Qué pasa? ¿Tú? ¿Hablas dormido? Oh, cierto, sí, sí Yo hablo en sueños Bien ¿Por qué? ¿Acaso dije algo en particular? No, nada Gracias otra vez por dejarme quedar Sí, está bien Si yo hablo dormido o ronco o algo Ya sabes, solo extrangúlame y... ¿Bien? Muy bien Descansa ¿Fushiguro? ¿Estás hablando dormido? ¿El recogido estás para ti? Sí, estás hablando dormido ¿Ah? Me recordaron a tus lindos labios de azúcar Itadori ¿Por qué? Soy sonámbulo Camino dormido Sí, entiendo eso, pero... ¿Por qué las flores? Ah, también soy un sonámbulo florista Bueno... Descansa Érase una vez Unos errores atrás Yo estaba en tu mirada Me atrapaste a solas Me encontraste Me encontraste Me encontraste ¡Cielos! ¿Qué mierda está pasando? Puedo explicarlo ¿Qué? ¿Eres un cantante de canciones, guitarra, acústica, durmiente? Las canciones son de Taylor Swift ¿Qué? En realidad no importa el instrumento ¿Y qué demonios es él? Oh, es Goyo Hace los coros, supongo ¿Y de dónde ha salido? Hasta la próxima Nunca me lo cuestiono ¿Cómo es que no estás enloqueciendo ahora mismo? Voy a dormir en el sofá Sí, cierra la puerta ¿Qué onda? ¡Gracias!